hola aquí caladora y madera miren esta hermosa silla de comer para muñecas especial para este tipo y tamaño de muñeca de las altas si quieres aprender a hacerla tengo todo el paso a paso incluyendo el diseño en el vídeo así que quédate hasta el final para que puedas aprender a hacerla ya nos vemos bueno si se animan a hacerla lo primero que tienen que hacer es ir a la descripción del vídeo ahí les voy a dar la página en donde pueden encontrar el link a este y miles de otros diseños y también van a necesitar material de un cuarto de pulgada madera de un cuarto de pulgada y acmdf o triplay y van a necesitar un bolillo de un cuarto de pulgada también procedemos ahora a cortar los pedazos del diseño y ya seguimos adelante con el paso a paso una vez ya tenemos todas las piezas recortadas acuérdense que yo uso esta cinta para proteger la madera pegarla sobre la madera la conocen como cinta de papel en mi país se conoce como cinta de mascarar cinta de carrocero es muy práctica se quita muy fácil y protege la madera de cualquier daño para que puedas arrancar el diseño y cortarlo después de que ya está toda la superficie cubierta ya se la saben pegante en barra y empezamos a darle a todo esto que quede bien cubierto de pegante en barra o por lo menos la superficie que vamos a usar yo le echo cinta todo porque de todas maneras el material de un cuarto ya protegido con cinta ya nuevamente sería adelante si me sobra de pronto material pegarle el diseño y ya no tengo que estar cubriendo con cinta y ya preparé ante mano algo una vez que ya tiene bastante cinta le echamos a los bordes aprovechamos de los bordes rectos y listo comenzamos a pegar ah 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 como ya pueden ver todas las partes de nuestra silla de bebé de comer están pegadas en la parte de madera ya vamos a proceder ahora a los cortes y vamos a hacerlo con nuestra nueva máquina igual entonces vamos a estar dando ya todos los cortes vamos seguimos con el paso a paso bueno ya se me iba olvidando que con un taladro y una broca pequeña comenzamos a hacer los sueños guías en todas las partes donde necesite diseño pues vamos comenzando vamos a hacerlo a todos y continuamos con el paso a paso no sé si se note pero al hacer los hoyos con el taladro la broca me está rompiendo el papel y en partes me ha roto pedazos del diseño entonces me ha tocado completarlo con lápiz ya no voy a seguir haciendo los hoyos así sino que le voy a poner una capa de cinta de esta transparente de embalaje de esta de las que utilizan para las cajas esta es muy fácil de conseguir entonces le voy a poner una protección a todo para que definitivamente haya una mayor protección y no pase esto con la broca y los diseños esto pasa sobre todo con los diseños ya muy detallados listo ya una vez con esta capa de cinta queda protegida la madera y el diseño y aún es fácil de quitar con la cinta de enmascarar entonces ya podemos seguir con la broca una vez hecho todos los hoyos guías que obviamente atraviesen la madera para que podamos hacerlo con la sierra procedemos a dividir un poco las partes para que no quede tan cargado y primero vamos a ver no 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 ni Bueno ya vamos terminando todos los cortes interiores de la silla y les quiero dar un tip para el corazón Cuando empiecen vamos a empezar por esta punta de acá Si tu cierre es muy pequeña como esta que es una número 3 la verdad puedes dar el giro ahí sin afectar la pieza Y ya vamos a empezar por esta punta de acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno aquí ya vamos cortando la última pieza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya tenemos todas las piezas sin cinta vamos a ver entonces cómo queda el ensamble ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y y bueno y así ya queda toda armadita le pusimos solo una gotica de pintura en las uniones ya que venía muy bien armada ahí se le pueden poner la muñeca se le quita este panel para que se pueda sentar la muñeca y se le vuelve a poner de manera fácil ahí está tiene un diseñito de negocio ahora se los muestro con una muñeca ya sentada bueno aquí ya podemos ver a la muñeca sentada este tamaño de silla es especial para este tipo de muñecas esta silla para comer ya saben que se puede quitar la tapa y remover para sentar a la muñeca de mejor manera y anímate a hacerla que están todos los pasos en el video y en la descripción está la página para conseguir el diseño por favor te pido que me regales un like no dejes de darle un like y de suscribirte a este canal para seguir mostrando como hacemos este tipo de diseño ya sea para la venta o para regalos personalizados gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video